cuéntame 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 nunca la niurka la nueva link mate ericord no si está bonita niurka si está bonita no si está bonita no vamos a ser bien oigan pero quien opinó de la salida de neurka porque le estuvieron pregunta y pregunta ya ven que siempre estuvieron ahí este agarrando del chongo en la casa de los famosos dos fue brenda zambran miren vamos a ver el comunicado que brenda zambrano sacó porque estaban pregúntale y pregúntale en redes yo creo que sartó y mejor subió este comunicado en sus redes que dice así este esto sería lo esto será lo último que diré con respecto a lo que me están mandando de la última eliminada de la casa los famosos o sea niurka yo no quiero pelear o meterme a decir cosas a una compañera de trabajo ya no tengo 21 años ya no estoy en acá short ya no me interesa hacer ese tipo de shows innecesarios si ya salió de la casa que bueno que le vaya bien y deje de molestar saben que dentro de la casa me abrí con un tema personal bastante delicado porque sentí la confianza de hacerlo sin importarme que amigos y lo por entre comillas o familia me juzgarán por eso no busco colgarme del movimiento no lo necesito y a nadie más que a mí le compete hablar de ese tema muchas gracias por su apoyo y por estar para mí en las buenas en las malas los las amo ahí para que vean estuve investigando y no sé de qué tema habla si alguien de ustedes que es fan de la casa los famosos me puede decir cuál es el tema que dice prenda zambrano por favor avísenme porque no sé de qué tema habla yo no veo yo no no me tocó ver en la casa de famosa brenda yo la casa de famosos la empecé a ver como de tiempo para caer muy poquito lo que suben en redes sociales la verdad yo no tengo acceso al canal de telemundo entonces ya me mandaron por ahí un link pero estoy saturado de chamba chicos y llego muerto a mi casa yo ya no lo veo pero no sé qué pasó en ese tiempo cuando estuvo brenda zambrano porque no lo vi o sea no 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 vi de qué tema hablo si alguien nos puede decir oigan a tela rodríguez gracias que nos manda 10 dólares micho yo quería nurca pero ya cayó de mi gracia tache uh raquel negrete nos manda tres dólares muchas gracias preciosas y es que bueno la cosa es que lo único que sí supe es que brenda y niurka como que por ahí se echaban mala vibra y porque no acabó bien la cosa lo único que sé ay que a brenda le hicieron cosas feas de chiquita maría montenegro ay brenda te mando un beso que triste este y que nadie le creyó pero a ver niurka se burló de este tema o qué pasó no entiendo porque por lo que entiendo es que al momento que brenda da este habla del tema dentro de casa de los famosos como que niurka no 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 respetó el tema o que estaba cayendo bien pero la verdad se pasó ahí los perros que onda eeeh eeeh nicho dales un consejo como elisa porfa claro que raro este te digo a ti mamá new que por favor ya no estés de pleitera porque es bien feo mi amor verte que estés todo el tiempo de pleitera que quedó aquí con la calle y el guate que se cansa mi vida se cansa entonces ya mejor respeta y brenda qué bueno que le dio pues sus frijoladas verdad porque luego niurka está acostumbrada a que nadie le diga nada y que todos estén ahí de perritos atrás de ella entonces qué bueno a mi amor que le dijeron sus cosas no de un caducero al momento y pensó que estaba manipulando y que hizo niurka todo el reality manipular también o sea lo que me choca de niurka que cuando se trata que cuando alguien más se abre y está teniendo el foco de atención nunca no soporta eso niurka si no tiene el foco de atención siente que se muere y no y no deja cosa como demerito un tema tan fuerte como el de brenda zambrano por ella seguir teniendo el foco o sea eso es lo que me cayó muy gordo de niurka sinceramente o sea eso es lo que me molestó de ella que que en verdad este no soporta que alguien más brille cuando alguien más está brillando a hoy se pone leían está brillar y ser la única es lo único que me molesta de niurka este marco sinceramente que sí o sea la pobre chamaca estaba platicando su tema abriendo su corazón de un tema tan delicado y la otra no es momento no estás manipulando se vale chicos o sea niurka cree que es la única que el mundo aquí alrededor de ella pues no discúlpenme pero no hill wolf este mich ya di mi like salúdame como lucía méndez por favor mi vida ya llevando un beso quiero vos cuídate mi amor ay no es a pasquel mi amor ya mirando en su like mi amor compartan el vídeo no son los genes porque si no no les van a dar nada véanlo no hay me amores a verónica damos vacía la vida de cuadros niños y le dije a madonna i'm gonna call my lawyer ahí no están y esa lucía mente la tremenda mich la mano saluda josh que anda bien malito a ellos otra vez en el malito joshito te mando un besito amigo cuídate mucho que estés muy bien jovira villa me dice a san de león hay ahí ahí todos de quien hacer los santos y todos hablan de todos son bien mustios pues si en la casa de los famosos y si pasa buenos días mich hermoso yo con mi la gracias nadie hace rato este y luego dice por acá eres la neta mis saludos de las vegas gracias mi amor gracias 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 mañana voy a ser un nuevo pedro torres ay no sé café mi amor habla muy feo de mi café mi amor